chicos me pilláis aquí con tres huroncitos con pristila además que es un hurón angora al que le vamos a hacer el cuidado de las uñas bueno realmente el título del vídeo es el cuidado semanal porque en ese cuidado semanal vamos a incluir varias cosas el limpiado de los oídos vamos a hacer también el cepillado con polvos el champú en seco y el corte de uñas quizá el corte de uñas es lo más complicado y es lo que os quiero enseñar el detalle y es con lo que vamos a empezar ahora vale lo mejor es pillarles como los veis ahora en una etapa de relax del día cuando más tranquilos estén y siempre tener preparado algo de premios para darles vemos hasta dónde llega la vena dejamos un milímetro y cortamos vale gordi la misma operación en todas las uñas incluso si os da apuro también podéis aunque es un poco más complicado limarla se puede limar con una lija una lima de uñas de persona otra de las cosas que debemos hacer es la limpieza de los oídos para los oíditos cogemos cualquier limpiador auricular nosotros utilizamos el que tiene cunipic especial para limpiar oídos de los hurones limpiamos bien sujetándola por el pliegue veis que lo normal es que si se hace una vez a la semana saquemos algo de porquería pues igual la volvemos a sujetar del pliegue la echamos el producto vale gordi y venga no protestes ahí sin miedo veis como sale de porquería cuando estamos limpiando los oídos y de repente vemos que sale una cera muy abundante y muy negruzca es causa prácticamente inequívoca de que existe una otitis y en la mayoría de los casos esa otitis está originada por unos ácaros que viven dentro del oído de los hurones entonces ahí sí que sería también importante desparasitar externamente a los hurones y que los llevéis al veterinario para que le eche un vistazo a esos oídos a veces se forman unos tapones horrorosos venga pues por último y para que veáis todo lo que les hacemos la vamos a hacer una limpieza en seco que es con un champú polvos en seco por la que vamos a rociar la entera esto es sabéis que el baño que ya tenemos algún vídeo hecho de baño mirar o está muy chulo el baño en casa del hurón se puede hacer nada más que una vez al mes pero sí que es verdad que una vez cada diez días podemos utilizar este champú en seco pues simplemente le ponemos los polvos y cepillamos tanto a favor de pelo como a contrapelo pues todas estas acciones además hay que hacerlas aprovechando que los hurones estén en un momento del día de bajón de medio dormidos porque os va a facilitar la tarea si están con el subidón del juego os va a costar muchísimo más perfecto pues por fin nada hemos terminado con la pristila y ahora os voy a hacer un dibujo en el que vais a ver muchísimo mejor cómo cortarle los las uñas a los hurones en el centro de la uña viene una vena que se prolonga más o menos hasta esta distancia esto lo vais a ver de un color rojizo perfecto cuando tengamos que cortar vamos a dejar un milímetro de la zona de la vena un milímetro hacia afuera y vamos a hacer más o menos este corte en esta que sea completamente perpendicular así vale nos vamos a quitar esto esto va a quedar ya fuera y este sería el esquema de la teoría que es mucho más fácil que la práctica aunque ahora bien os lo voy a hacer en un caso real vais a ver en un primer plano como cortamos una uña en un hurón que es blanco donde todas estas estructuras se distinguen mucho mejor veis hasta dónde llega lo rosa pues como hemos dicho más o menos dejamos un milímetro y hacemos el corte después lo podéis repasar con una limita de uñas de personas si queréis pero vamos ya queda bastante bien y ya no nos pincha el corte después lo podéis ver y